Ingredientes, azúcar, harina de trigo, huevos, aceite, polvo para hornear, vainilla y leche. Empezaremos por poner los huevos en un recipiente amplio. Agregaremos el azúcar y batiremos hasta que los huevos se esponjen y cambien a un tono amarillo claro. Ahora agregaremos el aceite y la leche, junto con la harina de trigo y el polvo para hornear y los pasaremos por un colador. Esto evitará que nuestra mezcla quede apelmazada o que queden grumos. Mezclamos hasta que se integre todo y antes, ya se me estaba olvidando, le tenemos que agregar una cucharada de sopera de vainilla. Y ahora sí mezclamos hasta que todo se integre por completo. Dividiremos la mezcla en las capas que queramos que tenga nuestro pastel. Quiero que mi pastel tenga tres capas, así que dividí la mezcla en tres partes. En un sartén amplio, de preferencia que tenga teflón, agregaremos un poco de aceite de cocina, aproximadamente una cucharada de sopera y la esparcimos por todo el fondo. Ahora vertimos la mezcla. La cocción va a ser a fuego muy muy bajo, lo más bajo que tenga tu estufa. Y cubriremos con una tapa o si no tienes tapa puede ser con papel aluminio. La cocción tarda aproximadamente de tres a cinco minutos. Varía de cada estufa. ¿Cómo sabremos que ya está listo? Porque en la parte del centro ya la mezcla está completamente seca. Lo vamos a tocar y si ya está seco en la parte del centro ya está listo. Lo dejaremos reposar tres minutos antes de desmoldar. Y repetimos el procedimiento con las dos mezclas que tenemos. Una vez que los panes están completamente fríos, con ayuda de un plato o con un cortador circular, cortaremos todos los panes. Esto es para que todos queden del mismo tamaño y se vean más bonitos. Ingredientes para las tres leches. Una leche condensada, una leche evaporada y una media crema. La elaboración es muy muy sencilla. Lo único que tenemos que hacer es poner las tres leches en un recipiente y mezclarlas hasta que se integren por completo. Con un palillo de madera picaremos los panes. Esto es para que las tres leches penetren muy bien y se mojen por completo. Ha llegado el momento de enlechar los panes. Utilizaremos un recipiente y en el fondo le pondremos un poco de papel encerado. Y si no tienes puedes sustituirlo por plástico o papel aluminio. Pondremos ahí nuestros panes. Esto es para que las tres leches no se escurran y así se concentren mejor en el pan. Vamos a tratar de dividir las tres leches en tres partes, cada parte a cada pan. Y mojamos. Este pan es maravilloso, es súper absorbente. Inmediatamente que vertimos las leches, el pan las absorbe. Es muy muy esponjocito este pan. Una vez que nuestros panes estén enlechados por completo, los meteremos a refrigerar por lo menos tres horas. Tres horas después ya montaremos nuestro pastel. Vamos a empezar por poner una base plana. Y por aquí tengo fresas y duraznos en almíbar finamente picados en rodajas. Y comenzaremos por desmoldar el primer pan. Como pueden ver salió muy muy fácil. Esto es gracias al papel encerado que nos ayuda a que no se pegue en el fondo. Y por aquí tengo crema batida. Tú puedes utilizar chantilly, crema batida de chocolate, crema batida esta natural que es la que yo tengo. Y comenzaremos por ponerle una fina capa. El primer relleno será de fresas. Te recomiendo que las fresas no estén tan gruesas para que sean más bonitas y sea fácil de cortar el pan. Pondremos otra capa ligera de crema batida para que las fresas queden en medio. Y con mucho cuidado desmoldaremos el siguiente pan. Listo, lo centramos. Y mi cámara no grabó el relleno de durazno. No sé qué pasó, se apagó yo creo. Y bueno, lo que hice fue poner una capa de crema, una capa de duraznos y una capa de crema. Como lo hicimos con las fresas. Y las puse de esta forma. Las puse acostadas. Las rebanadas son muy muy delgaditas. Al igual que las fresas. Y ahora desmoldaremos el tercer pan. Con mucho cuidado de no romperlo. Y listo. Hice un poco de fuerza y se rompió un pedacito muy chiquito. Que vamos a cubrir con crema batida. Le pondremos crema batida en la parte de arriba. En los lados. Hasta que no se vea para nada el pan. Y ahora con una duya le pondremos un poco de crema batida. Esto hará que se vea aún más bonito. Acomodamos las fresas y los duraznos. Para que se vea de qué va a ser el relleno del pastel. Para que se vea que te vas a encontrar adentro de este delicioso pastel. Que es fresas y durazno. Para que las fresas no se vean tan pálidas. Les voy a poner un poco de glaseado para fresa. Para que se vean brillositas. Ese glaseado lo puedes comprar o lo puedes hacer. Por aquí te voy a dejar el enlace. Para que vayas a ver cómo se prepara. Si es que no lo encuentras. Y ahora le pondremos un poco de chocolate al pastel. Este chocolate que estoy utilizando. Es chocolate de cobertura paradona. Porque si tú utilizas el chocolate normal para derretir. Se va a endurecer muy rápido. Y no se va a lograr este efecto. Y para terminar con la decoración de este delicioso pastel. Le pondremos un poco de crema batida en los bordes. Y le voy a poner un poco de chocolate. El chocolate que me sobró en la parte de arriba. Para que tenga este toque de chocolatoso. Esta decoración es solo una idea que yo te doy. Tú puedes decorarlo de la forma que tú quieras. Puedes ponerle solo fresas, solo durazno. O decorarlo de otra forma. Esta decoración es muy muy sencilla. Pero creo que es bastante bonita y bastante funcional. Y ya tendremos listo nuestro delicioso riquísimo pastel. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Ya lo refrigeré unos cuantos minutos. Y así es como se ve la rebanada. Se alcanza a ver bien la capita de duraznos. La capita de fresas. ¡Y ya!